Es el escándalo económico más grande del último tiempo. El caso La Polar no sólo afectó a un millón de clientes, sino que también puso en tela de juicio todo el funcionamiento del sistema financiero. Por lo mismo, el Ministerio Público pedirá entre 12 y 20 años de cárcel efectiva para Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Fará, los tres principales acusados. Según las defensas, este es un anuncio prematuro, dado que aún no se cierra la etapa de investigación. Solamente cuando se agote la investigación y se cierre, ahí recién se podrá hablar de eventuales acusaciones, peticiones de pena, y lo que nosotros esperamos es que en ese momento se reconozca que María Isabel Fará es inocente y no va a poder ser acusada. El abogado de Julián Moreno agrega que en la eventualidad de un fallo adverso, no necesariamente la pena tendría que ser efectiva y se optaría por pedir algunos beneficios. Es cierto que es también un resorte de los tribunales la concesión de los beneficios, pero entendemos que él reúne todos los requisitos que harían procedente de la concesión de ese beneficio de un cumplimiento alternativo al encarcelamiento. Una visión que no es compartida por la parte querellante. De los cinco delitos por los cuales están formalizados estos tres principales ejecutivos, solo hay uno que tiene una pena máxima que llega hasta los cinco años, pero el resto de los delitos son todos con penas que superan los cinco años y un día, y eso evidentemente hace imposible, aún teniendo reprochable conducta anterior, que los imputados puedan cumplir estas penas de forma alternativa. La reiteración evidentemente que en este caso vendría a ser una suerte agravante por toda vez que le permite al juez recorrer la pena y aumentarla en uno o dos grados. Para algunas organizaciones de consumidores, una condena como la solicitada por el Ministerio Público sería ejemplificadora y evitaría nuevos casos como la Polar. Creo que va a ser la única manera que este tipo de delitos no se sigan cometiendo y que realmente los que tienen algún intento lo van a pensar más de dos veces. Según estimaciones del Ministerio Público, a fines del 2013 o principios del 2014 se llevaría a cabo el juicio oral por el denominado caso La Polar. Rodrigo Guerra, CNN Chile.